Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos al concierto de flamenco y poesía donde les vamos a cantar unas cancioncillas para alegrarles la tarde del domingo Bienvenidos a la guitarra Kepa Ríos y a la voz Virginia Valdominos cantando poemas de Miguel Oscar Menaza Gracias y bienvenidos, vamos a empezar con una canción que se titula Sin buscar sentidos que lo vamos a cantar por ritmos flamencos concretamente, fandangos, diferentes tipos de fandangos ¡Olé! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sin buscar sentidos, sin buscar sentidos A veces no se puede vivir Fui acostumbrado a la carroña Vuelo sin olfato, perdiendo el rumbo Vuelo sin olfato, perdiendo el rumbo La soledad me atiende, sus redes de brocato, me repito, un hombre solo no es un hombre, un hombre solo no es un hombre. Y abro la boca abriendo, sin saber por qué, me toca este camino, sin saber por qué, me toca este camino. La soledad me atiende, sus redes de brocato, me toca este camino, sin saber por qué, me toca este camino, sin saber por qué, me toca este camino. Me he acostumbrado a vivir, empecinadamente la poesía. Agua en general, los silencios, las cruzcades, los silencios, he tenido catástrofes, nazco entre lo que se desmorona. Piedras, antílopes caídos, tigres como llamas de seda, llamas, piedras, y entre los desperdicios siempre encuentro una flor, una simple delicadeza para el alma. Volando entre galaxias, de nuevos pensamientos, mi vida se llenó de malos pasos. Normal, 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 no pude nunca. Normal, normal, no pude nunca. Soy una promesa y el diente posterior de la nada, la poderosa serpiente que le da vida a Dios. Veneno y fe, veneno y fe, y azúcares quemados, y azúcares y olores, y corales y negruras, y tiempos de paz. Los hombres van y vienen, recuerda mi olvidar. Panes y recuerdos, me repito a cada instante, panes y recuerdos, tuvimos todos. Cuando partí de mi ciudad, lo sabía todo y lo olvidé, lo sabía todo y lo olvidé. Viajo sin rumbo, porque olvidé el destino del hombre, tanta muerte y tanta locura, tanta soledad. Mejor viajar sin rumbo, mejor detenerse, donde nadie se detiene. Fui un perro, lo sé, buscando en la basura un pedazo de carne y, sin embargo, extranjero y feliz. Quiero para mí, lo que me corresponda, orgulloso de mis defectos, soy un pavo real, sorprendido por sus colores. Hasta aquí, amante de las virtudes de los otros, quedé sensible al asco. Pico, picoteo todo, picoteo todo, buscando el sabor deseado, y el sabor deseado está en mí. Normal, normal, eso no pude nunca. Alcanzo las primeras arenas a fuerza de coraje, no huyo del mar, lo abandono, incendio el mar. Abro caminos en los pantalos. Busco entre las fieras un destino, mejor no tener nada, mejor andar por la vida. Como si el mundo nos perteneció, es el pisar aquí y allá, quedarse siempre en el mismo sitio y volar. Amante. Amante. y volar. ¡Esa! Y ahora en el programa Sin Buscar Sentidos era el título de este poema-canción. Vamos a hacer ahora, a ver qué dicen nuestros amigos. Mar Mar Lozada dice, hola, saludos. Silvia Lashan, buenas tardes a todas y todos. Antonio Prea, hola, buenas tardes, saludos cordiales. Carlos La Torre, saludos desde Barcelona. Un gran abrazo desde la ciudad condal para los dos. Elena Trujillo, guapa, buen concierto. Y Carlos La Torre pide, ¿puede ser dame tu pan? Sí, por supuesto, puede ser dame tu pan. Esta es una bulería de Madrid. Y que va al 4, la cejilla. Se lo digo a ustedes, ya de pasos, se lo archivo el que pan. ¿Vale? Dame tu pan. Sí, y empieza... Dame tu pan y mi alegría era ser tu pan. Dame tu leche y mi alegría era verte mi leche. ¿Vale? Ese... Y luego viene y aunque ponga una tapia... Vamos a ver. Vale. Al 4, ¿no? Sí, al 4. Eso, vamos a ver esa bulería. Bulería de Madrid. De la placita de Cristina Muertos. El señor Carlos La Torre. El señor Carlos La Torre. El señor Carlos La Torre. Dame tu pan y mi alegría era ser tu pan. Dame tu leche y mi alegría era darte mi leche. Dame tu carne y mi alegría era darte mi cuerpo. Dame tu sangre y tus hijos. Dame tu alma y yo te contaba mis sueños. Dame tu pan, tu libertad, tu pensamiento. Y yo te dedicaba. Y yo te dedicaba a poesía. Y yo te dedicaba a poesía. Dame tu leche, amor. Dame tu leche, amor. Y mi alegría y mi alegría era darte mi carne, darte mi carne. Y mi sangre y te contaba mis sueños. Y mi sangre y mi sangre y mi sangre y te contaba mis sueños. Dame tu placer y yo te pedía tu libertad. Dame tu libertad. Dame mi libertad. Dame tu libertad. Te he preguntado por el placer. Dame tu propio ser, el verdadero. Y yo me puse en cuatro patas. dame tuyo ese que no te sirve para nada, dame tuyo ese que no te sirve para nada. Entonces yo te dije, amor mío, devuélvemelo todo, yo no puedo, devuélvemelo todo, yo no puedo. ¡Ale! ¡Besas! ¡Fuerzas! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Bravísima! ¡Muy bien! ¡Estupendo! Bueno, ahora podríamos hacer la patria del poeta, ¿no? Mi padre es una carne abierta al sol. Mi padre es una carne abierta al sol. Lejía al 2. Lejía al 2. Lejía al 2. No tengo. Estoy... Ah, voy a hacer la patria del poeta, 6. No sé si estoy aquí parado, pero bueno. Bárbara, esperan. Ya sirve. No, no sé si estoy aquí parado, pero no sé si hay alguna cosa. Also, no sé si hay alguna cosa. Lo siento. Bárbara, esperan. Abrebara, esperan. ¿Para qué? Listo. Tienes. 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 Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente, mi madre es la celeste y confortable, maquina de occidente. Nací de dos seres abónicos, quiero decir. Una combinación imposible, nací feroz, atómico, silvestre. Fue. Desde el comienzo un incalculable error no tuve límites. Y explote también contra mi vida. Volando en pedazos, soy el que agranda el universo. El que le quita los límites al ser. Y volando, aire a luz, astro de los encuentros. Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente, mi madre es la celeste y confortable, maquina de occidente. Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente, mi madre es la celeste y confortable, maquina de occidente. Hola. Hola. Estupendo. Mira, ya que has empezado antes con Estoy aquí parado, me ha parecido que la querías tocar. Me ha visto primero. Sí. A ti no se puede escuchar nada, eh. No. Te conozco. Sí. Me ha visto a ti. En Nonce. Sé. Sé. Está. Estoy aquí. Sé. Sé fam. Sé. 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 A ver, ahora vamos a hacer una de aquí y esa es la dos, yo creo, ¿no? Al uno. ¿Al uno? Sí. A ver si dicen nuestros amigos. Sí, sí, sí. Bueno, no veo ningún comentario. Muchas gracias por la concesión. Vámonos con esa bulería de Madrid, vámonos. Guapos y hermosos los dos, ole vuestro arte, ojalá en el mundo entero pudieran disfrutar de vuestro arte supremo y gracias al Grupo Cero pueden hacerlo. Gracias, somos privilegiados, Grupo Cero, llevemos el arte, Grupo Cero, hallado. A los confines. Del universo. Por lo menos desde el principio. ¡Bravo! Dice Elena. Y Carlos Latorre, maravillosos los dos, el ramo de flores es para los dos. Muy bien. Olé, olé y olé vuestro arte con esos versos del maestro Menaza que representáis los dos soberbiamente. Bueno, ahora vamos a interpretar Estoy aquí parado. Otro poema de Miguel Oscar Menaza. Por tangos, flamenco. Estoy aquí parado En el centro de la tierra Aquí donde la tierra Con todos los arrebatos Parado como una flor Parado como una flor En la estación perfecta Canto y mi poesía Es una voz entre las voces Llegué hasta aquí dejando en el camino Todo lo que tenía Los caminos Eran tan abruptos Que hasta mi ser me pesó Y tuve que dejarlo Fui la sangrante papa desolada Abre este paraíso Soy el de las contradicciones Absurda paradoja La del hombre Abro mi corazón Y en mi corazón no encuentro nada Solo un poco de sangre Y un poco de luz Porque vi morir mucha gente Vi morir personas De todos los colores Blancos y negros Por los mismos motivos Y por motivos diferentes Vi morir por carencia Y vi morir por exceso Con la boca Y también Vi morir por el dolor En medio de la selva Un hombre de este siglo Murió en medio de la selva Y en los palacios Y hasta con la cabeza Me grita en plena mierda Y morir Mis propias ideas Mis propios deseos Como hombre Este siglo Vi morir a Dios Y en mi regazo También A punto de morir La poesía Inutilizada Inutilizada Por la moda Mal vestida Para que su ser Sea la fiesta Que la nombra Llena de flores Y de muertos Pequeños llantos Más que gritos Pequeñas vueltas De la vida Más que grandes viajes Cantos Canto y poesía Es una voz Entre las voces Llegué hasta aquí Dejando en el camino Todo lo que tenía Los caminos Eran tan abruptos Que hasta mi ser me pesó Y tuve que dejarlo Y tuve que dejarlo Esa ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué te iba a decir? ¿Cuál? Ah, no, no, no Que yo tenía aquí esta, ¿no? A ver, a ver, ¿cuál? Esta, la tenía aquí La letra Ah, bueno, pero eso me lo sabía Venga, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo estamos de hora? Venga, nos quedan cinco minutos ¿Qué podemos hacer? ¿Alguna petición especial del público? Tenemos poesía a los C Poesía a los C ¿Pero no se te la sabes? ¡Mámalos! No, pero tienes que... ¡Olé! Está muy bien Venga, hagamos poesía a los C Pero me tienes que saber ¿Qué puedes llevar? ¡Hala! ¡Clásica ya! No, así no va a dar ¿Así no? No, hala Sígueme un poquito así Como un clásico La voy a hacer como yo La hacía la capela ¿Vale? Vamos a hacer una innovación A ver cómo sale Estamos experimentando Para... Son las canciones del segundo disco Esta se llama Arte poética Y es del libro La patria del poeta Entonces vamos a ver qué sale Poesía a los C Poesía a los C Mientras te escribo Dejo de vivir Entrego mansamente Entrego mansamente Mis ilusiones Mis pobres pecados proletarios Mis vicios burgueses Y aún Y aún Antes de penetrar tu cuerpo Tapiz enamorado Abandono mi forma de vivir Miserias Miserias Locuras Locuras Bondas Pasiones Negras Mi manera de ser Vacío de mis cosas Apanderado de la nada Apanderado de la nada Transparente de tanta soledad Invisible y abierto Permeable a los misterios de su voz Intento rasgo sonoro Sobre la piel del mundo La piel de la muerte La piel de todas las cosas Poesía sobre tu piel Rasgos sonoros Esquirlas apasionadas Imborrables Astillas De mi nombre Muy bien Muy bien Eso lo tienes que hacer Bueno, muy bien Muy bien, vamos por mañana Muy bien, ya la pillan Bueno, ya seguimos el próximo día Bueno, y si queréis para terminar Podemos hacer basta Que es cortita Y con esa nos despedimos, queridos amigos En el concierto de hoy Pero ya sabéis que esto Continúa cada domingo A las 6 de la tarde Aquí en el Teatrillo Uy Pocero Como telomeros Del poeta Miguel Oscar Menaza Que en breves instantes va a comenzar La entrevista que le vamos a hacer Y después el recital de poesía La poesía y yo Así que nos despedimos con esta canción Este fandanguito de la Lozno Que se titula Basta de religión Y nos vamos Inmediatamente después A asistir a ese evento Maravilloso que es Miguel Oscar Menaza El poeta Gracias ¡Viva la poesía! ¡Viva el grupo cero! ¡Y viva el finamento! De religión ¡Basta de religión! Basta de política, la poesía requiere la integridad de un hombre, de un hombre sin mirada. De vinos, basta de vinos, basta de locuras, la poesía desea. Una precisión mortal, un mundo aquí que no decir que todo se detendrá. Basta de política, la poesía desea. 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 Basta de política, la poesía desea.